Estamos con Bruno Iaco, ¿no? Porque empezó el relevamiento, Bruno. Sí, así es, Guille. Recordemos que en el día de ayer el propio Ministro de Economía, Caputo, dijo que no se van a renovar los contratos que se hayan sumado al Estado en el último año en clara violación de lo que nosotros habíamos adelantado. Todos aquellos que se hayan sumado al Estado después del decreto 426 barra 2022 que impedía el ingreso a la Administración Pública Nacional van a quedar fuera de la planta. Ya comenzó la auditoría y te quiero contar detalles de lo que van encontrando a medida que van analizando la planta de cada ministerio. ¿Ya están encontrando? Ya están encontrando. Mirá, en algunos ministerios, en algunos ministerios, bueno, esta es la segunda, si podemos mostrar la primera. Sí, vamos a la primera. Vamos a la primera. En algunos ministerios comenzaron a encontrar, mirá, bueno, no importa, no importa, yo te cuento. En algunos ministerios encontraron que se produjo en el último año ingresos irregulares de hasta 3.000 personas. Acá está, acá está, no lo veía, perdón, mala mía. Ingresos irregulares de hasta 3.000 personas. Es 3.000 contrataciones que se realizaron en el último año, en lo que te decía, en clara violación del decreto que impedía el ingreso de nuevas personas a la Administración Pública Nacional. Esto no se produjo en todas las carteras, pero sí en algunas que ya comenzaron las auditorías. Segundo punto importante, recordemos que Adorni confirmó que le van a pedir a todos los empleados que concurran a sus puestos de trabajo, es decir, obligatoriedad de presentarse en el lugar. Con esto se cree que se va a reducir la planta en un 10%, porque muchas personas, lo que de alguna manera se va detectando, es que tenían otros trabajos. Esto es una irregularidad, y esa persona, por supuesto, va a dejar de pertenecer al Estado Nacional. Así de movida, moviendo un par de papeles, encuentran 3.000 irregulares. Y de 100, 10, ya ni siquiera se van a presentar. Exactamente, esos serían alrededor de 30.000 empleados, que solo con la presencialidad de alguna manera quedarían afuera de la planta permanente. Respecto a los contratos de los que habló Caputo en el día de ayer, a mí lo que me dicen es que serían alrededor de 10.000 empleados. 10.000, es decir, ya vamos unos 40.000 con esas primeras medidas. ¿Perdón, 40.000 empleados? 40.000 empleados de la planta del Estado Nacional. A ver, a... La planta son más o menos 400.000 actualmente, 400.000. A 300.000 pesos por sueldo, más o menos, 12.000 millones de pesos por mes. Claro, bueno. 12.000 millones de pesos por mes. Y repito esto, repito esto, porque si no, a ver, parecería que uno lo que está fomentando es que personas se queden sin trabajo. No, no, son personas que ingresaron de manera irregular al Estado, y personas sobre las que la auditoría va arrojando que presentan irregularidades, ¿sí? O sea, esto es concreto, la auditoría de alguna manera va encontrando cuestiones que no están claras en la contratación de estas personas. Esto es el Poder Ejecutivo. Poder Ejecutivo. Hay que ver si el Poder Legislativo toma una tesitura parecida. Esta es una información concreta que quiero compartir con ustedes. Dependencia del Congreso de la Nación, hace año y medio, eran 5. Después de 6 meses, eran 10. En la última semana, eran 30. No cabían en el lugar. Es ridículo. Así que hay que ver si el Poder Legislativo, no sé si el Poder Judicial, también tienen ñoquis. Exacto. A ver, hay que aclarar esto y para que se entienda claramente, toda esta auditoría se está haciendo en la Administración Pública Nacional, que es solamente ese sector, ¿sí? No lo legislativo, no lo judicial. La tercera etapa tiene que ver con que cuando se culminen estas auditorías, va a comenzar el siguiente paso que es ofrecer retiros voluntarios. No solamente, de alguna manera, van a abandonar su puesto de trabajo quienes hayan cometido alguna irregularidad, sino que la idea del Gobierno Nacional es profundizar, de alguna manera, esta reducción de la planta a través de esta herramienta, los retiros voluntarios. Es decir, ofrecerle a la persona una determinada cantidad de dinero para que abandone sus tareas. ¿Qué más? Bueno, y claro, aparece esta etapa que no es menor, este capítulo de la historia, que tiene que ver con una posible judicialización de la cuestión. ¿Por qué? Te doy un ejemplo concreto. Lo que están encontrando es que hay muchos empleados de la planta permanente que ingresaron a ese puesto sin haber pasado por el concurso público, que es una cuestión obligatoria para poder llegar a esa instancia. Bueno, lo que se cree es que claramente cuando se intente desvincular a esa persona, esa persona va a judicializar la cuestión. Bueno, se está trabajando en un plan para, de alguna manera, tener argumentos a la hora de las apelaciones. Y lo último, el último dato concreto, que es la etapa final de este plan, es la modernización del Estado, que es capacitación y reasignación de tareas en todas las áreas del Estado Nacional. Mirá que es una cosa medular. O sea, la idea sería que la persona que trabaja en el Estado sea proba, honesta, que cumpla su horario y que reciba un sueldo digno. Lo contrario a lo que estábamos acostumbrados es que no se aproba, que ni siquiera vaya a trabajar, que cobre un sueldo, que sea un ñoqui. Y eso no puede suceder en ninguna parte, menos en un país que está arruinado como Argentina. Conclusión, Bruno. Bueno, van a seguir las auditorías y se cree que los informes preliminares van a estar para la última semana de diciembre.